muy buenas de nuevo volvemos australia o continuamos con australia porque no salimos hoy de australia sinceramente y es un siempre son buenas noticias siempre que vienen grabados de permin siempre viene algo maravilloso personalmente para quitarme el mal sabor de boca de haber visto un emu pues ahora os muestro el australian brumby en el brumby horse el caballo brumby así se denomina esta raza al parecer de caballo y es como podéis ver es un grabado de un caballo en trote a la orilla de una playa en principio con mar baja pues preciosa es sinceramente es un grabado muy 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 bonito de australia tiene su experiencia los años lunares y se ve reflejada en el grabado del caballo en en este caso en esta moneda sinceramente muy bien muy bien hecha en reverso como podéis ver siempre un dólar de valor facial en australia con la reina de la commonwealth y en la parte anterior el año en la onza de plata pura como es costumbre y un valor facial como os decía de un dólar es una tirada máxima de 25 mil unidades y un diámetro de 40 con 6 con 31 con 15 gramos de plata pura francamente me parecía os digo dentro de lo que son los grabados de caballo uno de los más bonitos qué que he visto hasta la fecha y hay algunos preciosos y este pues no desmerece es un buen 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 grabado sinceramente bueno espero que os guste si no ya sabéis también lo decís que esto va en gustos afortunadamente y pronto volvemos con alguna actualidad más venga hasta pronto